Inédita la situación, nunca había pasado en Nuevo León, no va a haber presupuesto. Legalmente lo que señala es correcto, va a operar con el presupuesto del año pasado, se actualiza contra la inflación todos los programas sociales, y pues parece ser que no hay tregua en el conflicto entre el divorcio este, la relación tóxica de MC y el PRIAN, el MAC PRIAN se acabó. Pues es la primera vez que además oigo al gobernador hablar del PRIAN, ¿no? Nunca lo había dicho según yo, o no lo había reconocido como tal, pero no, no lo había comentado y me llama la atención. Me quedo con tres cosas, la primera es decirle a las y los ciudadanos de Nuevo León, lo que dice el gobernador es correcto, no va a haber un problema de que no haya presupuesto para pagar policías, dinero va a ir, ¿no? La segunda es que pues los señalamientos sí son fuertes, ¿eh? No, pues ya les estoy diciendo que se van a robar 12 mil millones de pesos, que se iban a robar. Sí, se iban a robar 12 mil millones de pesos. Imagínate nada más. Y la tercera pues habrá que ver qué contesta el PRIAN, ya no es el MAC PRIAN, el fin de semana José Luis Garza y Hernán Salinas sacaron un comunicado conjunto diciendo que Morena y MC eran lo mismo. Pues no, no son lo mismo Morena y MC, ¿verdad? Eso quisieran ustedes, ¿no? Pero al final de cuentas es cierto que si hay un respaldo presidencial al gobernador, a Samuel García y que finalmente pues si quieren meter a Morena en la ecuación, métanlo. Aquí el problema de fondo es que se casaron, ¿no? Por interés y se divorcian. Pues, ¿qué dijo el gobernador? Por lo mismo. Dinero. Por interés, ¿no? Y a los ciudadanos eso no les importa mucho y a ellos no les importan los ciudadanos. Claro. Y bueno, el presidente además lo respaldó, ¿no? Estuvo aquí el fin de semana. El fin de semana. Ahí estuvo haciendo declaraciones y dijo todo el apoyo para Samuel. Así que, pues... Está sabroso el tema, ¿no? Ya me imagino cómo han de estar ahí tus compañeros. Pues mira, tampoco cambia tanto. Finalmente ellos eran la oposición. Digo, no los iba a apoyar a ellos. No, o sea, son la oposición, pero... Y es un escenario inédito el que se está dando. Yo nunca había... No recuerdo un caso en Nuevo León de que no había habido presupuesto.